Hola amigos de Profesión Hogar y ya faltan pocos días para que llegue el gran día, el día de Halloween. Es por eso que yo sigo aprendiendo aquí en la mano del artista Julián Daza, quien nos enseñará hoy un tip muy interesante para complementar este disfraz de fresa de una forma muy sencilla, únicamente con la ayuda de un hilo encerado. Bueno Julián, pues manos a la obra y yo me despido desde allá porque después voy a quedar muda. Como siempre vamos a reservar látex, que ya he cortado parte de este hilo. El hilo encerado lo pueden encontrar en cualquier tienda, pisotería o miscelánea. Pondremos los punticos de látex. Así los ponemos a pegar. Con un poquito de látex nos vamos a ayudar para tapar el borde del hilo. Ahora entonces nos vamos a ayudar de un poquito de sangre. Bueno amigo, de esta manera terminamos. Mentiras, sí puedo hablar. Espero que hayan disfrutado este tip y que lo puedan aplicar en casa porque lo mejor de todo es que se puede hablar sin ningún problema. Nos vemos con más fiesta aquí en Profesión Hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!